hola muy buenas chicos estamos por aquí en un nuevo vídeo de grande foto 5 y en este vídeo les voy a enseñar a cómo conseguir el traje de nouse y de swat bueno lo que necesitaremos tener es lo que es esta actividad que les voy a estar dejando en la descripción se llama nouse guion police vijoski-70 este es el creador y bueno les explico qué pasará aquí si nosotros iniciamos lo que es la actividad tendremos lo que es el traje de policía si invitamos a un amigo él conseguirá el de nouse básicamente son lo mismo sólo cambian las letras de atrás de la espalda que dice una police y nouse y bueno si con una vez dicho esto también les recomiendo que compren lo que es un audífono vamos a venir a cualquiera en el munición vamos a venir equipo podremos comprar lo que es el audífono gris el audífono rojo y el audífono lcd ya que si ocupamos lo que es un respirador se nos quitará lo que es el casco del traje y bueno chicos ahora si empezamos con el vídeo y bueno vamos a comenzar ahora sí vamos a gta online vamos a actividades jugar actividad vamos a ir a marcadas y nos vamos a dirigir a último equipo en pie y vamos a iniciar la actividad que se llama nouse guion police vijoski guión bajo 70 la actividad la van a encontrar en lo que es la descripción y también les voy a dejar su página web donde pueden encontrar más actividades como son de las bolsas de colores el traje de enfermero y demás actividades que él tiene y bueno esta actividad hay que iniciarla y como pueden ver se tarda lo que es un poquito bueno aquí dejamos la configuración así como está no hay que mover absolutamente nada ya viene configurada y aquí hay que invitar a un amigo si lo haces con gente desconocida pues puede que corras el riesgo de que la persona se salga antes y pues no queremos eso para que vayas y lo hagas rápido pues dile a un amigo como les decía antes si quieres el traje de nose pues que te invite le pasas la actividad y pues ya dejas que él te invite porque como ustedes bien saben ya nosotros conseguiremos como anfitrión el traje de police que es lo que viene en la letra de atrás que es lo del swat de toda la vida y bueno yo aquí estoy invitando a lo que es a un este a un jugador random que se me unió y pues me dio tiempo para por así decirlo completar lo que es el vídeo y bueno ya aquí sólo hay que esperar y le voy a dar en jugar esto no tiene ningún cortes porque se había rumoreado de que estas actividades ya no funcionan pero actualmente estamos a 7 de septiembre y siguen funcionando lo que pasa es que a veces no no entra o se te queda en negro si pasa esto te recomiendo que cierres el juego y lo vuelvas a abrir y ya te dejará lo que es iniciar otra vez y bueno ya una vez que iniciemos la actividad vamos a dirigirnos al panel táctil vamos esto es bastante fácil de conseguir bueno como ven se nos pone el traje panel táctil vamos a estilo accesorios y nos ponemos el audífono lcd o cualquier otro audífono que les dije y bueno ya una vez es hecho esto sacamos el teléfono y nos salimos de la actividad ahora hay que esperar a que caigamos en una sesión pública y vamos a tener lo que ya es el traje esto solo lo voy a hacer con el traje de police porque se me hace muy un poquito exagerado volver a ponerlo lo del mouse cuando es básicamente hacer lo mismo y para no alargar el vídeo además pues básicamente solo hay solo pues muestro lo que es el de police sin ningún problema bueno ya vamos a caer a lo que es a la sesión pública y aquí ya podemos ir a guardar lo que es el traje como pueden ver ya caemos con lo que es el conjunto como les digo este es bastante facilito como pueden ver no nos tardamos mucho quedamos con un amigo y pues se hace pues básicamente mucho más rápido y yo aquí me voy a dirigir a lo que es una una mona y son a guardar lo que es el traje solo hay que esperar un poquito y pues hay que esperar y chicos también quiero decirles que voy a estar subiendo otro tipo de contenido y también me gustaría como que subir otros juegos para que no sólo sea gta y pues bueno también es un anuncio que quería hacer y pues muchísimas gracias por los mil suscriptores ya somos mil 30 y pues vamos bastante bien también ya me habilitaron lo que es la comunidad y ahí voy a estar dando lo que son anuncios y etcétera y bueno ya como pueden ver voy a lo que sale este amunation que salimos bastante cerquitos del puerto y le ponemos el nombre que nosotros queramos yo entro y guardo lo que es el traje también les voy a dejar ahorita lo que es el cómo ponerle el pasamontañas ya que sólo hay que comprarlo y ponérselo para que el traje quede 100% original y bueno ya aquí guardamos lo que es el traje le ponemos el nombre que queramos este police suad el que ustedes quieran este no se nos perderá nunca no es como el otro traje de policía que si te lo cambias lo pierdes con este no ya se te queda permanente o ya una vez que tengamos lo que es el traje vamos a venir a lo que es a la tienda de máscaras para colocarle lo que es el pasamontañas que le corresponde para que el traje quede bastante bien y completo y bueno vamos a quitarnos lo que es el audífono vamos a accesorios y le quitamos lo que es el audífono como pueden ver así quedará lo que es el traje no hay que guardarlo lo vamos a guardar el mismo traje que habíamos guardado antes y lo sobre escribimos y bueno ya una vez que esté esto vamos a venir a esta parte de la tienda y vamos a bajar y vamos a buscar pasamontañas y vamos a venir a lo que es el último como pueden ver este es el pasamontañas es pasamontañas ajustado a negro 69 de 79 y bueno ya con esto tendremos lo que es ahora si el traje completo como pueden ver se ve muy bien y este es permanente ya si nos cambiamos de conjunto también lo tendremos ya para siempre y bueno vamos a cambiarnos ahora de conjunto para que ustedes puedan ver de que el traje ya se nos queda siempre y bueno chicos sin más que decir nos vemos en otros vídeos chao chao y les hago una invitación de que voy a estar también subiendo vídeos sin ya de uno contra uno matando jugadores que yo vea en la sesión que andan ahí molestando también me gustaría subir ese tipo de contenido de hacerlo ya un poquito más dinámico el canal y pues es verdad de que yo en las tardes pues cuando ya soy un poco aburrido pues me meto a sesiones públicas a pelear con la gente y pues bueno también me gustaría compartirles eso de mis clips y cositas así como este tipo de jugadas que ahorita voy a hacer y bueno les dejo con el adelanto de lo que se va a ver en el canal y bueno chicos sin más que decir pero ahora sí nos vemos en otros vídeos cámara perro te mato y yo te juro viejo que yo me arrodillo te aplaude si te mata siempre te debo llegar a salvar te mato eso logro yo me matito te chingo a ver que hizo más kill me mataron porque me dejé matarlo mentira pinche mentirosa pero como te maticas no te mato te mato dale 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 relating me mataron por payasos por. fi 留 Dus yo me mataron el marshall pero ese tipo eso pasa Daymon suve su estilo tu equipo suều supongo no nest su estimando jamás camás pero como un chico pero no los cuentan ¿Cuántos litros le echaron a este? No, yo le quería pegar, chaval